Quisiera detener el tiempo y el sol Cuando estoy con mi Jesús Quisiera ver como las horas se detienen Cuando alabo a mi Señor Quisiera ser como el velero en el mar Que viaja libre y sin parar Yo quiero ser como un águila Para volar y volar A las de águila Enséñame a llegar a Cristo A las de águila Para llegar a Dios A las de águila Enséñame a llegar al cielo Yo quiero ser como un águila Para volar y volar Si quieres aprender también a soñar A Cristo debes hoy buscar Si sientes que has perdido la libertad En Él la puedes encontrar La vida con Jesús es bueno vivir En Él hay plena libertad Sus cielos y sus aires A las de águila Enséñame a llegar al cielo Yo quiero ser como un águila Para volar y volar A las de águila Yo quiero ser como un águila Para volar y volar Para volar y volar Yo quiero ser como un águila Para volar y volar Para volar y volar